Ferdente recibe cada noche a distintas figuras del espectáculo que se animan a hablar de todo el su living. Esta vez, una primera figura se refirió a su apoyo al gobierno y sorprendió a todos. Se trata de Arnaldo André, quien confesó, hace una semana, dos semanas, salió una entrevista mía en La Nación. Entonces el periodista me dice que pensás de la situación del país. Entonces yo le dije que yo apoyaba a mi ley y comenzó expresando el actor. Acto seguido, ante la atenta mirada de Ferdente, Arnaldo André eligió explayarse sobre su postura. Yo te quiero decir que yo siempre he sido oficialista los primeros meses. Yo apoyé a Menem, a Kirchner, a Cristina, a Macri. Espero que pasen esos seis, siete, o ocho meses. A partir de ahí, si yo veo que lo que se ha prometido en la campaña no se cumple, si tengo la oportunidad lo digo, sentenció. La dura confesión de Tamara Paganini en el programa de Dente Fuertísimo fue lo que se vivió en Noche al Dente, el programa que lleva adelante Fer Dente a través de la pantalla de América TV. Allí estuvo presente Tamara Paganini, la ex gran hermano que no solo habló de su paso por el reality en la primera edición, sino también de la tragedia que tuvo que vivir. Esto tiene que ver con la muerte de los mellizos que estaba esperando años atrás. Hemos pasado tantas cosas, tantas cosas, que creo la verdad que si hubiéramos convivido, no nos hubiéramos bancado mucho. Por suerte coincidimos en eso, en que ninguno de los dos quería convivir, comenzó diciendo sobre su pareja, ante la atenta mirada de Fer Dente. Cuando las cosas se pusieron feas, que nuestros hijos fallecieron, eso en general a las parejas las termina de separar, es un golpe muy fuerte y a nosotros todo lo contrario. Nos hizo unirnos, expresó. Luego, Paganini se explayó con acento agudo, somos como hermanos que nos amamos como pareja, no sé cómo explicarlo, lanzó delante de Fer Dente. Inmediatamente, la mediática fue por más. Cuando recibimos las cenizas de nuestros bebés una parte las llevamos a Córdoba y plantamos dos arbolitos con las cenizas abajo y otra parte de las cenizas, para que no me las sacaran, las puse en un escuche de maquillaje como si fuera colorete en polvo y cuando fuimos a Disney, las dejamos ahí, dijo.